¡Vamos! 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 Me pego, pero me interviembros Arriba la mujer de Miguel Simpista Acordo, que molde quien no vamos... ¡En la próxima próxima VAL! ¡Arriba la bola conщedas, en diciembre osc box eigentlich hay una vuelta esta izquierda aquillona izquierda hierdona izquierda!!! ¡ ¡je industrias! ¡je industrias! ¡o das Phoebe! A la vida de los padres de Dios Yo voy a caer en tus venidas Y eso me va a hacer con ella A la vida de los padres de Dios ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la verta? dice ella ¿O le pedías y yo? ¿La tiras al haber? ¿O a dónde? ¿A dónde? ¡Levantamos la mano y la cantamos juntos! ¡Y eso! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias!